Tuvimos que salir de aquí, nos pusimos ahí en el camping, en el campo, hasta que pasó un poquito. Cuando empezó a bajar pudiéramos entrar, pero con todo lleno de agua. Es decir, la nevera, la lavadora, la cocina, los muebles, el parqué, el sofá, todo, todo destrozado para tirar. Haciendo el tapón y el agua del mar se cruza con la del barranco, que baja desde arriba del local, y vino fuerte, chocaron y todo afuera. Pues toda la que sale fuera se nos mete dentro. Y da pena, da pena y luego se te cae el alma. Si viene agua, bueno, que se quede fuera, por lo menos, porque si se me ha metido otra vez, aquí no acabamos nunca. ¿Pero se va a quedar aquí o...? Sí, sí, yo vivo aquí. Yo no tengo donde ir más que aquí, no me queda otra. Ahora tengo ningún servicio y encima, claro, si viene más, a ver qué hago. Vino la Guardia Civil y nos hizo desalojar con lo que teníamos, con nada, descalzos y sin zapatos, salido y tal. Nos tuvimos que ir. Y luego ya miramos todo lo que se ha hecho, que ha entrado el agua dentro de las casas, se ha mojado todo lo armariada, se han mojado puertas, armarios, sofás cama, patín eléctrico de dos motores, es decir, se ha mojado todo lo que ha pillado. O sea, que ha estado estos días limpiando... Sí, sí, una montona de barro, que no sé si lo habéis visto, el barranco ha bajado dos metros de profundidad, porque antes estaba casi raso, es decir, todo ha sido un desastre. Laura, la Guardia Civil y la Guardia Civil Gracias.